El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando el... Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, ¿cuántos, cuántos hay ahí, frente a la pantalla, unidos por un arrullo, aquí, buscando como nosotros, hacernos la vida mejor, seguir tejiendo hogares, seguir construyendo familias, seguir haciéndonos mejores personas, mejores padres, mejores cuidadores. Saludos a todos los que están conectados a esta hora con este paso a paso. Moni, ¿qué más? Hola, León, hola a todos, bienvenidos. Ay, la veo muy defensita. Hoy estoy como contenta, no sé, hay algo, ahí tengo una sensación extraña, estoy contenta. No tengo motivos, pues, de más, pues, ¿qué más motivos que estar aquí, cierto? Que tener unos hijos deliciosos, un fin de semana, bueno, no sé, pero es raro, es extraño, pero bueno, aquí estamos y gracias por estar con nosotros, nuevamente, acompañándonos a comenzar una nueva semana para seguir caminando juntos este trazado que hemos elegido en muchos de los casos, en otros que nos ha tocado seguir y hemos tomado la decisión de hacerlo de la mejor manera. Otros que no han tomado esa decisión y todos los días tratamos de motivarlos a hacerlo conscientemente para que el asunto, la cosa, llámelo como quiera, cambie y tengamos unas mejores relaciones familiares, podamos educar mejor a nuestros hijos, podamos además disfrutarlos, que no sea un deber permanente, es también un derecho a tener los hijos, a disfrutarlos, a gozárnoslos. Claro, eso conlleva muchas responsabilidades, pero por supuesto también muchas libertades, ¿cierto? Y somos, justamente como el nombre lo dice, libres de elegir qué les damos, cómo los educamos. Nosotros siempre, desde el respeto y el amor, queriendo lo mejor para ellos y aquí nos acompañamos todos los días para llenar esa bolsita, que ya van 802 programas dentro de ella, de herramientas para armar nuestro modelo, nuestra manera, la que funcione, la que nos sirva, desechar lo que definitivamente no, no fijarnos ni engancharnos con modelos referentes, porque no creo que en temas de crianza lo haya, porque cada familia al interior es absolutamente distinta. Así que, libres de elegir lo que quieran y les funcione. Así es, nuestra línea estará abierta para que se comuniquen con nosotros, a opinar, a contarnos, 268-6033, porque hablamos de tejer hogares, de construirnos como familias todos los días, y es importante que nos cuenten también ustedes cómo les ha ido tejiendo su propio hogar, porque todos estamos en esa tarea todos los días. Así es, pues hoy nos conectamos para hablar de Tejiendo Hogares, para enfocar hoy el programa, desde qué han encontrado en este programa las familias de Medellín, cuál es como el diagnóstico, qué falta, qué se puede transformar y con qué, qué herramientas necesitamos para seguirlo logrando, y desde allí es que vamos a hablarlo. Tendremos además unos ejercicios bastante prácticos, de esos que nos fascinan acá, que lo dejan a uno reflexionando y pensando en si estamos o no haciendo las cosas de la manera correcta, o más bien, cómo podemos empezar a hacer las cosas de la manera correcta. Muchas veces sabemos que no es por ahí, pero no encontramos por dónde, y pues de eso se trata entonces el programa de hoy. Todo empieza con la llegada de un nuevo ser a este mundo, a nuestra familia, un nuevo ser a la manada. Nos conectamos con este video en Paso a Paso. Ahí está nuestro video con el que nos conectamos en Paso a Paso, el nacimiento de un elefante, que tanto sabrán los elefantes de disciplina positiva, de entorno protector, de grupo de apoyo, porque uno ve, ahí naturalmente nace, le dieron su espacio a mamá elefante, tuvo su bebé, y después... ¿Y sabe qué fue lo que más me gustó? Que nadie opinó. Nadie opinó, ¿cierto? Nadie opinó. Dejaron a la señora elefante hacer esas cosas, solamente la acompañaron, ahí estuvieron, pero nadie dijo... ¿Qué elefante estaría pensando en las cuatro R's de la disciplina positiva? No sé, habría que volver a ver el video. Pero ahí se ve lo que es la naturaleza, y así, de natural, como le sale a ellos, pues nos debería salir a nosotros, y eso es lo que buscamos hacer aquí. Todos los días, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, hoy hablamos de Tejiendo Hogares, y cuéntenos ustedes, si han sido beneficiarios de Tejiendo Hogares, o de cómo están viviendo el tejer de su propio hogar, de la construcción de su propia familia, y nos cuentan, 268-6033. Pues de una vez, entonces, conectémonos para empezar a hablar, a ejercitarnos, hoy ya les dije que había un programa bastante práctico que nos va a poner a pensar, démosle la bienvenida a nuestras expertas hoy en Paso a Paso. Nuestras expertas, nuestras mamás de este programa, bienvenidas, ambas, saludamos a Margarita María Gómez, hola, gracias, María Alejandra Betancur, María Margarita, Margarita María Gómez. No me cambia el nombre. Margarita, es que me juntaron las dos, Margarita María, María Alejandra Betancur, no, vamos, Margarita María Gómez, nuestra primera dama, María Alejandra. La ciudad de Medellín, y María Alejandra Betancur, entrenadora en disciplina positiva, licenciada en educación preescolar, magíster en neuropsicología y educación, y la líder de la estrategia de familia tejiendo hogares. Bienvenida a Paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué rico volver por acá. Bueno, no, qué rico. Que vengan siempre todas las veces que sea necesario. Hay que decir que nosotros vamos llegando también a la recta final, y es momento también como de empezar a recoger, ¿cierto?, que es lo esencial de la siembra. Y quería yo preguntarles, desde la historia personal, ¿cómo nació Tejiendo Hogares? Es decir, Margarita no fue primera dama y al otro día apareció Tejiendo Hogares. Esto toma un tiempo, me imagino. No, Moni, pues, cabe aclarar que yo soy mamá, que tengo dos hijos, que como mamá he tenido muchas vivencias, situaciones que no he sabido cómo resolver, junto a Federico, mi esposo, y que son retos para nosotros como padres de familia que hemos necesitado resolver y enfrentar. Y, bueno, digamos que parte de eso ha sido también la motivación y el origen de Tejiendo Hogares, ¿cierto? Y es que lo que hemos vivido nosotros, lo vivimos todos los papás de nuestra ciudad, todas las familias. Y, bueno, Tejiendo Hogares nace para darle herramientas de crianza a los padres de familia. La familia es la institución más importante de la sociedad. No hay ninguna otra que tenga esa importancia que tiene la familia, ¿cierto? Pero los adultos estamos dados a replicar esos modelos de crianza bajo los cuales fuimos educados. Medellín es una ciudad que ha tenido grandes transformaciones desde lo físico. Medellín, nos ganamos premios por ser una ciudad innovadora, tenemos un metrocable espectacular, tenemos un centro hermoso, pero las problemáticas sociales continúan persistiendo. Al interior de los hogares se sigue viviendo violencia intrafamiliar, hay abuso sexual infantil, hay maltrato contra nuestros niños, hay drogadicción, hay embarazo en adolescentes. Por eso nuestra decisión como administración fue llegar de las puertas hacia adentro. No hacemos nada con una ciudad muy hermosa, pero que al interior de los hogares está teniendo serios problemas. ¿Cómo fue ese choque personal de llegar Margarita a un despacho a encontrarse con esta realidad social? Moni, pues no, digamos que a mí me llamó muchísimo, me impactó muchísimo el tema del abuso sexual infantil. Ese para mí ha sido un tema bien doloroso, bien dramático, pero también yo pienso que esas cosas nos permiten actuar, nos cuestionan y bueno, y es saber cómo, como administración, tenemos que entrar a, digamos que a intervenir y a comenzar a cambiar esas realidades. Nosotros primero tenemos que hablar de las cosas buenas, pero también de las malas, ¿cierto? Nosotros como sociedad no podemos seguir siendo cómplices ni ocultando realidades tan dolorosas como el abuso sexual infantil. Es que el abuso sexual infantil nadie lo puede permitir, nadie puede convivir con él y nadie puede ser cómplice de él. Entonces, pues de eso hay que hablar. Nosotros queremos educar a los padres de familia, enseñarles, entregarles herramientas, primero para prevenir el abuso y también pues para que lo enfrenten, para aquellas familias que posiblemente tengan un miembro de su familia que esté pasando por una situación de estas. Y María Alejandra, que es quien lidera todo este proyecto enorme para llegar a las familias a través de la disciplina positiva del despacho, diríamos nosotros que es la sensei de la disciplina positiva, porque tiene un conocimiento enorme. La misma pregunta, desde lo personal, ¿cómo llegaste a la disciplina positiva y luego el paso a Tejiendo Hogares y bueno, dedicarse de lleno también a Tejiendo Hogares? Bueno, yo creo que la motivación mía para llegar a disciplina positiva, primero la tuve como maestra. Cuando me paré en mi primer salón de educación infantil, me di cuenta que sabía mucho de didáctica, de proyectos, de pedagogía, pero cuando estos niños me empezaron a traer sus desafíos de comportamiento, sentí que eso no se lo daban a uno en la universidad y que definitivamente en ese aula lo que yo estaba poniendo era mi propia idea de cómo se debía disciplinar un niño. Entonces, muchas veces, como lo mencionaba Jane en el programa que tuvimos, me encontraba siendo tan firme que me odiaba. Y luego tan permisiva que como que ellos me tallaban. Entonces, yo dije, no, no, esto no puede seguir así. Y empecé como a buscar un modelo de crianza que me hiciera sentir como tranquila. Y cuando encontré la visión de disciplina positiva, sentía que fue una buena manera. Y ya obviamente después con mi hija me empecé a hacer como muchas preguntas. Como decía la primera dama, uno repite y repite sus esquemas de crianza y los papás hacen cosas muy buenas por uno y cosas muy lindas desde su intuición. Pero sin duda hay manejos que uno se da cuenta que dejan cicatrices y no huellas. También se descacharon, hay que reconocerlas. También como cualquier ser humano, así como lo hace uno también. Y empecé como a tratar de hacer una mejor versión de mí misma como mamá y de utilizar con María Camila cosas que le dejaran habilidades de vida, vínculo, y no de pronto heridas, sin sabores. Entonces, esa fue la motivación, Moni, que cuando uno ya le ponen los niños en vivo y en directo, el libro sirve para poco o nada cuando uno no ha tenido la práctica. ¿Y ese salto tejiendo hogares? ¿Cómo se dio? Es una historia. Esa es una historia, ¿verdad que sí? Esa es una historia. Pues no sé, Margarita, si tú arrancas la historia, yo la termino. Alea, yo no sé ni por qué estás aquí. Yo sí sé, pero no sé. Tenía que estar, el universo conspiró. Yo sé que yo me la llevé a ella de un lugar donde estaba impactando un grupo de personas pequeños para que viniera e impactara a una ciudad entera. Eso es así, o sea, literalmente es eso. Y ella tuvo esa valentía y tuvo también esas ganas, porque yo pienso que eso es lo que más ve uno en Aleja, y es las ganas y el amor que ella expresa por lo que hace. No, pues digamos que sí, la vida. Yo personalmente, pues desde mis convicciones, pienso que Dios me la puso en el camino, y tal vez a mí me la puso en el camino de ella, porque ella estaba buscando desde su maternidad también, como algo que le hiciera sentir tranquila en esa crianza, y fue empezando a conocer de disciplina positiva, y como yo he estado liderando siempre el tema de disciplina positiva, nos encontramos hasta que ella dijo, bueno, yo creo que esta es la apuesta que quiero hacer, y empezamos a ensayar con una respuesta hermosa. La administración se garbó el balentón en Aleja, tan bonita. Uno podría hablar, recogiendo las palabras del impacto, tejiendo hogares ha impactado, uno podría decir más de 42 mil familias. Así es, 46 mil 800 en este momento. 46 mil 800, el dato más específico. Así como se han impactado esas familias, yo quisiera preguntar más cómo ha impactado a sus propias familias, a las familias del equipo. Yo soy otro, y creo que Mónica también, después de haber hecho paso a paso, ¿cierto? En estos casi cuatro años que vamos a cumplir, los compañeros de las cámaras de producción, muchos salieron diciendo aquí, no, ya podemos dar consejos, nosotros preguntan, nosotros preguntan aquí, mi hermana pasa esto, con mi mamá pasó esto, conmigo pasó esto. Nos transforma a todos, y cambia. ¿Cómo ha sido el cambio en el equipo de tejiendo hogares? ¿Cambian las familias? ¿La forma de pensar entre ustedes mismos? ¿Cómo ha sido esa transformación? Y en las mismas familias, pues cada una de sus experiencias. Te da cuenta si quieres tú. No, yo creo que somos, seguimos siendo papás imperfectos, somos papás más conscientes, somos papás de alguna forma más responsables también, ¿cierto? Y somos papás que tenemos más herramientas para maniobrar, pero sigo, yo esta mañana estaba en una consulta con María Alejandra, por eso digo, seguimos teniendo situaciones que no sabemos cómo enfrentar, y eso yo pienso que es una construcción que se da todos los días, y nunca vamos a acabar, nunca vamos a acabar. Y la crianza cada día trae un nuevo reto, ¿cierto? Porque teníamos hijos pequeños cuando llegamos acá, ya tengo un, yo ya tengo un preadolescente, y bueno, son las situaciones que se nos van presentando cada día, pero, pero lo que yo digo es, somos familias más conscientes, ¿cierto? Que no gritamos, que no pegamos, que paramos antes de hacer algo, puede que la respuesta no sea la mejor, pero, pero que no queremos, que queremos hacer y que hagamos todo lo mejor, para que esa familia funcione lo mejor posible, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso, una familia que sea lo más armoniosa posible, no perfecta, porque nunca la vamos a tener. ¿Qué pensará Clemencia? Que está en el 268-6033, comunicada con nosotros, mamá de José Miguel, Clemencia, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes, gracias. Te escuchamos. Bueno, tengo el corazón en la mano, y el ojo aguado. Primero, porque imposible, pues, que un programa de estos, que nos ha ayudado tanto, a la disciplina, la orientación para los padres, con la crianza de los hijos, me vaya a dar una terminación. A esta señora, primera dama, mi respeto, servir y felicitaciones, porque, ha ido avanzando, este programa demasiado, y nos ha servido mucho. Ay, espere que tengo los aguados. Tan linda, Clemencia. Ese llanto, por esa razón, es contagioso, Clemencia. ¿Con quién hay que hablar, qué hay que hacer, qué hay que votar, dónde hay que llamar? Amanecer, ahí veremos, amanecer, ahí veremos, Clemencia. Por ahora, todos, la convicción de ustedes, recibir las herramientas, y nosotros, como padres, primero, y después, como presentadores, el gran reto de haberles transmitido, la información de la mejor manera posible. Y bueno, una de las grandes noticias que nos ha dado últimamente esta administración, es que Tejiendo Hogares se convirtió en acuerdo municipal. Ahora, el tema lo dejaremos hoy aquí un poco para hablarlo al final, eso que garantiza, que sí, que no, bueno, para dónde vamos un poco, para que entendamos, pero muchas gracias por lo pronto por expresarnos con ese sentimiento, tu agradecimiento, y tu admiración para este programa, y para este trabajo que ha realizado el despacho en cabeza de Margarita, y todo su equipo. Mil gracias. Quisiera pasarle pañuelito a Clemencia, tenemos algo, donos, pero a mí no lo vamos a hablar. No, yo creo, valoro muchísimo las palabras de Clemencia, las agradezco inmensamente, y no, yo creo, Clemencia, que si hay algo que hacer, porque lo más importante de los proyectos, es cuando la sociedad se apropia de ellos, cuando los valora, cuando los quiere, y bueno, yo pienso que también como sociedad, ustedes también tienen esa responsabilidad, bueno, yo veo que también las ganas, porque no es solamente como una no obligación, sino también las ganas de poder pedirles a las administraciones que las cosas continúen. Miren, las administraciones de Medellín se han caracterizado por escuchar a sus habitantes, por valorar lo que ellos quieren, y de alguna manera las soluciones nacen de la ciudadanía, ¿cierto? O sea, los administradores, ni los alcaldes, se las saben todas. En la gente, vamos encontrando también las respuestas. Entonces, yo pienso que, como sociedad, ustedes también pidan esto, ¿cierto? Como tú lo decías, Moni, y hoy estamos aquí para eso, es para contarles que hoy existe un acuerdo municipal, que fue aprobado por el Consejo de Medellín, que permite que podamos continuar con esta ruta, pero en la medida en que la sociedad se va apropiando de las cosas, pues yo pienso que hay una mayor probabilidad de persistencia de estos... Es exigir un poco que las cosas perduren en el tiempo. Que no se quedan en el papel, ¿no? Así es. Si no hacerlas cumplir. Antes de pasar a los algodones que estaba yo ofreciendo Leo, que casi nos deja sin ejercicio, ¿cuál fue el diagnóstico inicial que hicieron cuando llegaron a impactar a las familias de Medellín con esta herramienta? Bueno, Moni, Medellín es una ciudad en la cual la violencia intrafamiliar es bastante dramática. El año pasado tuvimos en el 2018, tres mil, alrededor de tres mil trescientas denuncias, dos mil ciento treinta denuncias de abuso sexual infantil, y son cifras alarmantes, dolorosas, teniendo en cuenta pues que estamos seguros de que las cifras son muy superiores y que no se denuncian todos los casos, ¿cierto? Para cambiar ese comportamiento nosotros tenemos que entregar a las familias herramientas, ¿cierto? Que les permitan actuar de una forma diferente. Por eso hablábamos ahora, pues Aleja lo decía, que nosotros repetimos ese modelo de crianza bajo el cual fuimos educados, que no necesariamente sea el mejor, pero que las personas sí tenemos la capacidad de modificar, ¿cierto? Todas las personas estamos en constante formación, evolución, y en la medida en que vayamos teniendo como herramientas y elementos para hacer las cosas de una forma distinta, pues vamos logrando transformar una sociedad. Esto es algo que se va a ver en el mediano y en el largo plazo, pero en la medida en que nosotros tengamos hoy papás que no le peguen, que no maltraten a sus hijos, vamos a tener esos hijitos, van a ser papás que no van a ser maltratadores, y que van a tener relaciones más armoniosas dentro de sus familias. O sea, no está mal repetir el modelo de crianza, lo que está mal es el modelo que se repite en muchos de los casos, ¿cierto? Pero eso tiene un estado desde el modelo. Sí, no, yo creo, Monique, que como marcaba lo que está diciendo Margarita, nos encontramos con una ciudad que fue una sorpresa y algo que fue un descubrimiento, y es que los papás no lo hacemos mejor o peor por la condición social, lo que pasa es que los papás de ningún estrato tenemos herramientas que se nos ocurran, o que hayan sido como transmitidas de generación en generación, que sean firmes y amables, respetuosas con el niño. Entonces, digamos que en cuanto a ese primer diagnóstico fue entender que era una ciudad en donde cuando le decíamos a los papás que había otra forma de hacerlo bien, todos querían por igual, pero todos estaban repitiendo esta historia de maltrato y no sabían cómo salir de ahí. Entonces, digamos que arrancamos por enseñarles que esa historia se queda en el cerebro, que ahí se repite de generación en generación, en una parte del cerebro que es el que actúa y reacciona, y que para que ese cerebro no los traicionara en su propósito de hacerlo mejor, era muy importante que se empezaran a cuidar a ellos mismos, a regular esas emociones, a tener algunos algodones. Eso fue como... Y ahí viene el algodón. Y aquí viene el tema de los algodones. ¿En qué consiste? Bueno, entonces yo aquí voy a poner esta bandeja y rápidamente les vamos a contar a los televidentes que esta historia de crianza y muchas veces de esas herramientas de que los papás nos dicen, es que yo quiero, yo salgo del taller feliz, pero llego a la casa y otra vez me provoca estriparlo. Entonces, es como que ellos entiendan que, claro, hay una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, eso pues suena muy exótico, pero es saber que este es el que nos dice, dale una pela, porque eso se quedó grabado en la niñez. Y que para que esa respuesta de dale una pela no salga, este cerebro tiene que estar conectado con su parte de pensamiento. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes y nos vamos a hacer de cuenta que este vaso es la vida, ¿cierto? Y que este líquido es el estrés que trae la vida, la situación de pareja, la situación económica, bueno, todas esas cosas que nos estresan. Y vamos a imaginarnos que hemos tenido un muy mal día y estos son los detonantes que nos hacen explotar, ¿cierto? Entonces, digamos que me cogió la tarde, llegué tarde y el jefe me regañó, me pusieron un memo, los tacos de Medellín, y llego a la casa y mi hijo riega la leche porque no es capaz de esperar y era la bolsa de leche que en esta casa quedaba. Con ese día que yo he tenido, lo más probable es que yo le conteste que, ¿qué cosa contigo? ¿Por qué no esperaste para sacar la leche? Y esa incapacidad mía de que este cerebro esté conectado, miren cómo dejó este niño, ¿cómo lo dejó? Apachurrado, triste, bañado en lágrimas, bañado en lágrimas, lo enjaboné, lo juagué, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él aquí se absorbió toda esta frustración mía, toda mi situación de pareja, mi situación económica, mi frustración, toda se la chupó él, ¿cierto? Toda la absorbió él. Entonces, ¿qué les decimos a las familias? Miren, como aquí la batalla es con un cerebro que incluso desde lo fisiológico nos traiciona porque aquí tenemos guardada la historia, ¿qué tal si nos pintamos la misma escena? Pero esta vez le vamos a poner a este vaso que es la vida unos algodones y vamos a tener el mismo día, ¿cierto? Porque les tengo una noticia a papás, la vida no va a parar, ni el estrés va a dejar de ser estrés para que nosotros podamos ser unos papás regulados, ¿cierto? Entonces, le vamos a poner el mismo estrés, ahí va a estar el mismo estrés, pero con estos algodones. Y vamos a empezar a tener el mismo mal día, ¿qué, cómo era que empezaba? Llegué tarde, ¡ay, no, no, no! No me provoca estriparlo, pero el adulto soy yo. Así que, miren la diferencia, estos algodones hicieron que tal vez yo le conteste a este niño, ¡ay, hijo, tengo un cansancio y un mal genio, pero espérame, yo me quito la ropita, me doy un duchacito y ahorita hablamos porque eso hay que recogerlo, ¿cierto? ¿Y cómo quedó el niño? Bien, tranquilo, sobre todo ese niño va guardando en su cerebro, ¡ah, es que cuando uno está enojado se puede duchar! ¡ah, cuando uno está enojado uno dice, estoy enojado, pero no, maltrata, no humilla y no pega! Y digamos que estos algodones, que ha sido un aprendizaje muy lindo para las familias, son todas esas actividades que a mí me hacen sentir más aliviado, que me ayudan a bajar el estrés, para que este cerebro no viva reaccionando como un perro rabioso, ¿cierto? ¿Cuáles son los algodones de ustedes niños? ¿Cuáles son las actividades que a ustedes los hacen? Bajar la calle, hacer ejercicio, ¿qué mamón y a ti hacer ejercicio? No, a las cuatro de la mañana ya en Instagram montando en bicicleta. Leer, cinco minutos de respiración. Oír música mientras uno va a la casa. Exacto. O escuchar música, una siesta, un cafecito con una vecina, o sea, es que eso no vale plata, pero resulta que eso le ayuda a mi cerebro, a producir mucha, mucha dopamina, y aquel estrés y los problemas van a estar, pero yo no estoy reaccionando todo el día y por todo. Cuando yo me pongo en el propósito de listo, en esta casa no voy a volver a pegar. Lo primero que necesito son algodones, empezarme a cuidar yo sin culpa, para que el cerebro pueda estar conectado. Primera reflexión entonces, vayan pensando en cuáles son los algodones que le van a echar a ese vasito, que el significado suena como muy peyorativo el vasito, pero el vasito es este cuerpecito que todos los días, como dice Aleja, experimenta lo mismo, porque eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar nosotros es cómo reaccionamos frente a lo que pasa. El vasito, el botelloncito. ¡Vamos a la línea! Ana María está con nosotros, tía de Samuel y de Emanuel. Ana María, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, Leito, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo va todo? Los amo, los amo a los dos, a Mónica, a ti, a todos. Gracias. Gracias. Gracias, tía. Mi aporte que quiero dar hoy es que no nos olvidemos que los adultos siempre fuimos niños, que aunque fuimos muy castigados, hoy en día hay muchas maneras de hacer un cambio en los niños, que es el futuro de este país. Y por favor, hagamos una colecta de firmas, no sé, de lo que sea, para que el programa no salga del canal. No quiero que el programa salga, quiero que sea a nivel nacional y ayuda demasiado, demasiado a todo el mundo. Hay otra que nos va a hacer llorar, Ana María. No. Los angodones, los angodones. No quiero que el programa lo saquen y que el nuevo alcalde que viene tenga la conciencia de que tiene sus dos hijas que vienen en camino y que esta es una gran herramienta. Bueno, Ana María, un abrazo enorme, gracias por tu mensaje. Los adoro, los adoro con todo mi corazón. Nosotros a ustedes, cada una de las personas que nos ven nos escriben a todos, no saben el cariño que les tenemos porque esto en parte, en gran parte, es posible por ustedes. Nos vamos a ir al primer corte con el dato, pero ya volvemos para seguir haciendo de este espacio de construcción eso que todos queremos, una herramienta para tejer hogares. Nuestro dato está aquí en Paso a Paso. Dice 639 mamás cabezas de hogar sin pareja en condición de pobreza extrema con hijos o personas a cargo recibieron formación en diferentes oficios. Vamos a la pausa, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Si hay algo bello y emocionante son esas carcajadas como las de Luciana que está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes envíen sus videos, sus fotografías, grandes, citas, pequeñitas a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Aquí en medio de la emoción se nos olvidó decir y anunciar desde el comienzo pero todavía estamos a tiempo que hay una persona del equipo de Tejiendo Hogares respondiendo ahí sus mensajes para que si tienen dudas con respecto a algún tema de la crianza, algún desafío que no hayan logrado resolver, ella está ahí dándole respuesta aquí en tiempo real a todas esas dudas para que comiencen a hacerlo. ¿Se conectan por dónde? ¿Por el Facebook o por el Instagram? Por el Instagram de Facebook de Tejiendo Hogares. Listo. Por el Facebook de Tejiendo Hogares y por el de Paso a Paso también pueden plantear sus dudas, sus inquietudes. Vea, es que tengo este problema, es que este niño, es que esta niña, es que no sé qué, es que no dormí, es que... Bueno, en fin, lo que sea que se les ocurra ahí van a estar dando respuesta. Aquí la tenemos muy al tanto y al pie del cañón. Nosotros seguimos entonces hablando de todo este proceso y este recorrido de Tejiendo Hogares y después de este camino que han andado, ¿cómo se podría definir el gran propósito de Tejiendo Hogares? Lo que han ya recorrido y lo que se espera siga. Bueno, hablemos del proyecto de acuerdo, Moni, ¿cierto? El proyecto de acuerdo es un mecanismo a través del cual se hace que los programas queden implementados, digamos que, dentro de las administraciones, ¿cierto? Independientemente de quién sea el mandatario, por decirlo así. Entonces lo que buscamos a través de este proyecto de acuerdo es que precisamente lo que nuestros oyentes nos han manifestado es que este tipo de programas no se pierdan y perduran en el tiempo. Tejiendo Hogares tiene tres frentes de trabajo que fueron incluidos dentro de este proyecto de acuerdo. El primero de ellos es poderle entregar a las familias de Medellín de todos los rincones de la ciudad, de todas las comunas y corregimientos, herramientas de crianza fundamentadas en la disciplina positiva. Lo hacemos llegando a las instituciones educativas públicas y privadas, a los jardines Buen Comienzo, llegamos a las empresas, llegamos a las organizaciones sociales, ¿cierto? Ese es el primero de los frentes. El segundo es que se continúe previniendo el abuso sexual infantil, el maltrato y el abuso sexual infantil. Bueno, y aquí, pues, esto tiene toda una serie, digamos que, de herramientas, estrategias y frentes de trabajo. Y el tercero de ellos es el de Mamás Tejiendo Hogares. ¿Qué es Mamás Tejiendo Hogares? Es el programa a través del cual buscamos mejorar la autonomía económica de las madres cabeza de familias de Medellín que están en condición de extrema pobreza. O sea, son mujeres que tienen unas condiciones de vulnerabilidad que no se han podido, por determinadas circunstancias de la vida, no se han podido algunas terminar su primario, su bachillerato y que no han podido acceder a una formación superior. Y que hoy tienen carencias significativas y nosotros ¿qué hacemos? Las formamos en oficios que les permitan mejorar su autonomía económica de manera rápida, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, quienes quieran emplearse puedan emplearse y la gran mayoría puedan generar sus, digamos que, emprendimientos en su misma casa porque la mayoría de las mamás quieren quedarse en la casa al ladito de los hijos, lo cual yo celebro y me gusta muchísimo porque creo que una mamá presente hace una gran diferencia en la formación de los hijos, ¿cierto? Sin desmeritar nunca a las mamás que trabajamos porque yo también me incluyo ahí, pero creo que una mamá que está ahí es bien importante. Bueno, entonces, esos son los tres frentes de 300 hogares que fueron aprobados a través de este proyecto de acuerdo y eso establece una ruta para que las administraciones que lleguen en el futuro, pues, para que estos programas no se pierdan. ¿Qué hay? Es que las familias han valorado muchísimo esto como lo hacen los televidentes, ¿cierto? Asimismo pasa con las personas que han ido a los talleres, eso no lo puede contar Aleja, quienes han hecho el curso virtual. Yo creo que los efectos de esto los vamos a empezar a ver en el mediano y en el largo plazo, ¿cierto? La transformación del comportamiento de las personas es quizás la más compleja, ¿cierto? Construir, hacer cosas físicas es mucho más fácil, pero esa transformación de las personas es la más difícil, pero estamos convencidos de que se puede, la gente quiere y nos ha abierto su corazón. Entonces, no quiero seguir sin darle las gracias a todas las familias de Medellín que nos han abierto sus corazones, que nos han abierto las puertas de sus casas, a esas empresas que nos han dejado entrar allá con algo que no llega para mejorar la productividad de sus empleados porque les enseña a hacer mejor algo, no, con algo que les permite estar mejor, con lo más importante que finalmente es una familia, porque una empresa no contrata a una persona, una empresa vincula a una familia, a un grupo, a un grupo de personas. Entonces, la gratitud es nuestra, de nuestra parte hacia ustedes, que nos han dejado, que nos han acompañado en el programa todos los días, a ver que hay mamás, papás, cuidadores que están viendo este programa todos los días y que no se lo pierdan porque saben que pueden mejorar, eso no tiene precio. Una duda que tiene que ver con el tema del acuerdo, estas tres líneas quedan entonces garantizadas en el tiempo, el gobierno que llegue deberá seguirlas. Lo que será libertad del gobierno es elegir las herramientas que va a utilizar para garantizarlo o esas también quedan garantizadas. Dentro del proyecto de acuerdo está definido que son herramientas basadas en la disciplina positiva. Ok, perfecto. María, ¿cuál ha sido la reacción de las familias en los talleres? ¿Qué ha pasado después de los talleres de disciplina positiva? Bueno, no han pasado cosas sorprendentes, realmente cuando la primera dama y yo hablábamos queríamos sensibilizar, concientizar a los papás de que el maltrato, el poder y la fuerza no son un camino dentro de un proceso de educación y hasta ahí nos íbamos a quedar felices, que las familias nos dijeran no, nosotros ya entendimos que el castigo no es un camino. Es que María fue la que alguna vez me dijo pero ¿y por qué si somos la ciudad más innovadora no podemos ser algún día la ciudad en donde no se le pega a los niños? Exactamente. Y eso es innovación entre otras. Claro, eso es el mejor dicho estar a la vanguardia en todos los procesos de crianza y educación y resulta que hemos empezado a hacer unas mediciones con las personas de curso virtual, no una investigación pues desde ninguna universidad pero sí unos instrumentos que nos están permitiendo preguntarles tres meses después venga en su casa ¿qué ha pasado? Y para nuestra gran sorpresa y como dice la primera dama gracias a todos por esas ganas nos han dicho no, en esta casa no se volvió a pegar, todavía gritamos porque no somos perfectos y nos da una rabia pero ya no pegamos y ahí estamos hablando de cambiar el comportamiento ¿María Alejandro grita todavía? Claro, muchas veces pero lo peor es que Lucas me ve aquí y me dice tú dijiste en televisión que uno no le gritaba a los niños. Y así le dicen a uno y eso es que usted hay que presentar paso a paso. Y eso es lo que hace disciplina positiva en la ciudad me encuentro pero que si es diferente de pronto que muchas veces me encuentro en esas situaciones en donde me desconecto pero luego puedo saber que si le pido perdón no estoy perdiendo mi autoridad y decirle dijo perdóname eso que estuvo estuvo muy mal y hay una súper diferencia entre gritar y sentirse mal o gritar y sentirse orgulloso que era tal vez lo que pasó antes antes es como se lo merece y vuelve a lo hacer para que le grite más duro yo tengo el poder yo quisiera preguntar María y Margarita sobre el rol de los papás porque aquí hemos hablado mucho y le damos punto a los papás que llaman a veces nos llenamos la boca diciendo que ya los papás somos más participativos colaboramos más nos juntamos cambiamos pañalitos es así en la calle se vive así en las familias en las que ustedes han impactado o seguimos siendo muy románticos y es una cosa que todavía hace falta trabajar mucho más por ella para transformarla no pues trabajo por hacer hay mucho hay mucho Leo y sin duda claro vivimos pues como en una sociedad en donde al hombre lo pone a trabajar y a la mamá a cuidar pero también te tengo que decir y les tengo que contar que en los talleres de hombres que hacemos los papás expresan mucho que las mamás no los dejamos y yo creo que ahí hay una cosa muy importante por reconocer que empieza el papá a cambiar el pañal y empieza la mamá ay así no pero venir a contar pero cuántos pañitos necesito o las mamás que utilizan me acuerdo mucho de una mamá que decía el papá es que nosotros usamos pañales de tela y yo los sé lavar pero no me queda blanquito perfecto y entonces ya no puedo poner ese pañal entonces miren que lindo pues que los papás también sienten que un poco los hemos dejado a un lado estas mamás en esta necesidad de control entonces yo creo que si queremos hacer un cambio lo primero que tenemos que hacer es alentar a los papás que en el pequeño paso que den deje lo que le ponga el pañal de tela torcido o no tan blanquito igual él se lo va a ayudar a lavar deje lo que se equivoque también por eso así es una de las cosas más difíciles cuando uno intenta cambiar el chip una de las más fáciles es recibir la información tal vez yo no creo que muy pocas personas ponen resistencia y se quedan en yo lo hago así es un problema mío uno dice a ver qué tienen para contar pero lo más difícil es pasar a la acción poner esa información en práctica como ha sido la reacción de las familias claro ya hay una voz que nos dice no grite pero y entonces ¿qué hago? si no grito ¿qué hago? bueno no ¿qué dicen las familias? realmente pues sin echarles a ustedes cepillo cuando salen de un taller saben que tenemos Facebook Live cada 15 días saben de paso a paso saben de una plataforma de herramientas virtuales de crianza y lo que dicen es que definitivamente después de salir del taller lo que marca la diferencia en poderlo hacer real es esto un espacio como paso a paso que todos los días vuelve y les refuerza les da herramientas les da estrategias no sabemos y les decimos a las familias que como decía la primera dama esto es un proyecto de nunca acabar o sea siempre encontraremos retos y desafíos de la crianza es de tomar la decisión de la violencia no ¿cómo voy a encontrar otras formas? entonces por ejemplo dentro de esos talleres así como la gente puede repetirse paso a paso todos esos contenidos virtuales que han sido parte de Tejiendo Hogares la gente que apenas nos está viendo y quiere ir a buscarlos los encuentra todavía en Facebook claro que sí miren hay una plataforma que se llama Minuto30Play ustedes ingresan ahí a Minuto30Play y van a encontrar de todo ¿cierto? muchas cosas que nos ayudan pero hay una plataforma que se llama Tejiendo Hogares y ahí pueden encontrar temas como ¿qué hago? que mi hijo no come me estoy separando y no sé qué hacer mi hijo pega mi hijo no comparte todas esas cosas que nos angustian a los papás ahí estarán disponibles en el tiempo y será pues un legado de esa administración y a todos y a todos y a los maestros y todo y bueno digamos que de alguna manera ayudándole por ejemplo les voy a dar unos ejemplos ustedes como no tenemos esa herencia vuelvo a lo del cerebro no la tenemos aquí grabada entonces les ayudamos a las familias a construir esos discursos para poder por ejemplo ser claros en la información pero amorosos y respetuosos entonces yo les voy a leer unas frases como si ustedes fueran mis hijos y me van a decir que se siente porque yo les voy a dar un no porque es que los nos hay que dárselos a los niños en Tejiendo Hogares no promovemos de ninguna manera ni la falta de límites ni la pervisibilidad la cagüetería que se llama exactamente entonces bueno yo voy a arrancar hijo veo que no has hecho la tarea ¿qué plan tienes para que esté lista esta noche? hija ¿cuál fue nuestro acuerdo sobre no tener teléfonos a la hora de la comida? ¿qué pueden hacer tú y tu hermano para compartir el control remoto de una manera respetuosa? ¿cuál fue nuestro acuerdo acerca de usar la canasta en la que vamos a echar los celulares antes de la visita donde la abuelita? me pregunto ¿qué plan tienes para llegar al colegio si te deja el bus? ¿qué podemos hacer para demostrar que nos estamos escuchando el uno al otro? ¿qué sintieron? ahí me faltó la última yo pensé en toda la respuesta te amo hijo me faltó la última hijo te amo pero la respuesta es no ¿qué sintieron? que me estaban haciendo una pregunta y no me estaban dando una orden ok ¿qué más sintieron? Margarita ¿qué sentiste? que había firmeza había firmeza ¿se sintieron atacados? no, no hay la posibilidad de hablar de dejar su opinión sí, tenidos en cuenta ¿qué los hacía pensar de esta mamá? ese tipo de frases chévere no, mamá chévere ¿pero esta mamá la ven como dispuesta a negociar el límite? no no ¿cierto? bueno digamos que en todos estos talleres y en el curso virtual y en la plataforma lo que le mostramos a los papás es que uno tiene que hacer la tarea uno tiene que hacer lo que hay que hacer con los hijos pero eso nunca implica ni fuerza ni poder ni maltrato o sea esta mamá va a permitir que ese hijo llegue al colegio sin tarea él verá pero no le va a decir y ojalá perdas el año vos que con vos no se puede que cosa no o sea yo me pregunto ¿qué plan tienes para que la tarea llegue hecha? y esta mamá está dispuesta a esperar que se vaya con o sin tarea a ver ese hijo de que aprende ¿cierto? que aprende de eso o de probablemente esto de hijo te amo y la respuesta no es un adolescente pero mamá pero déjame hasta las 3 de la mañana es que todos van hasta las 3 menos no mi amor yo te amo y la respuesta es no y ya pero ni se cede el límite ni se maltrata al niño entonces ese lenguaje se lo tratamos mucho mucho así masticadito de dárselo a los papás para que como a uno no se le ocurre entonces les mostramos mucho como suena un papá firme y amable y así suena le damos y la respuesta es no es una frase que hay que guardarla aquí en mi casa ya han llegado sin hacer la tarea pues claro me devuelven una nota pero hay que hablar con la profe vamos a ir a nuestra pausa con otra de las frases y ya volvemos a paso a paso esta frase nos dice renuncio rotundamente a recurrir a las amenazas la violencia y los gritos como herramientas para hacer que mi hija haga lo que quiero el diálogo es una mejor herramienta y la negociación asertiva ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso gerónimo y salvador gerónimo y salomé están en nuestro mamarazzi de paso a paso envíen sus videos sus fotografías sus grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín punto tv la frase con la que nos fuimos a la pausa pues además un testimonio de una de las familias participantes de las mamás participantes en estos talleres de tejiendo hogares han llegado frases hermosas me imagino que ustedes se quedan absolutamente sorprendidas cuando las mamás que han sido educadas de maneras diferentes logran pronunciar cosas así vaya yo siempre hay muchas muchas y hay varias que nos hacen clic en el corazón y se las paso a la primera dama y las leemos y nos sorprendemos de ver como realmente la decisión de un adulto de interactuar diferente con un niño le cambia la vida a él mismo y a toda su familia muchos testimonios así eso me encanta porque no son egoístas como con el conocimiento sino que sienten la necesidad de compartirlo con todas las personas que a su alrededor con los hermanos con las otras mamás por eso con las otras mamás y yo pienso que eso es algo que me parece muy lindo de la crianza y es cuando uno siente respaldo y siente que los demás también pasan por lo mismo que no somos los únicos papás desesperados que entre todos nos podemos ir ayudando entonces sentir que estas 43 mil 46 mil personas que han pasado por nuestros talleres pueden replicar esta información eso es algo muy poderoso ¿cierto? porque pueden ser muchísimas familias que están impactadas y que hay alguien que les está diciendo por favor no le pegues algo diferente así es que es la forma más efectiva cuando uno ve que alguien que ha cometido tantos errores ha cambiado ese paradigma uno dice no si esa fue capaz yo también tengo que ser capaz si yo estoy cometiendo los mismos errores pues puedo tener el mismo cambio si nos han contado del curso virtual por ejemplo que se inscribe una sola persona pero entonces se ponen de acuerdo para que llegue toda la familia y hagan todos la actividad o nos cuentan que las empresas a la hora del almuerzo se sientan y entonces invitan a los compañeros y eso pues nos muestra que es una necesidad ustedes empezaron esto además para hacerlo pues cuatro años ¿cierto? yo creo que no tenían ambiciones mucho más allá y ver esto convertido pues en una realidad en una garantía en que esto será mediano a largo plazo pero el gobierno que llegue tendrá que continuarlo me hace pensar en la siguiente pregunta después de ese camino recorrido a través de estas herramientas y estos frentes de trabajo tejiendo hogares ¿cuál debe ser la postura de los gobiernos frente a las familias frente a la construcción y a la educación de los niños? Monín un gobierno tiene que incluir dentro de sus planes de gobierno valga la redundancia a la familia es que se trabaja es con las familias trabajamos para las familias son nuestra razón de ser y tiene que haber acciones claras y contundentes para poder influir sobre esas dinámicas familiares de manera positiva obviamente ¿cierto? entonces nada nos ganamos por ejemplo desde nuestro programa Buen Comienzo alimentando a los niños y dándoles el desayunito la media mañana el almuerzo y el algo si el niño llega a la casa y allí lo violentan y allí lo maltratan y allí le gritan no estaríamos haciendo nada ¿cierto? entonces todo tiene que ir articulado y bueno y una administración tiene también la responsabilidad de enseñar de ir de la mano de acompañar eso sí siendo los padres de familia muy conscientes que la responsabilidad de la crianza y de los hijos es de cada uno no es del Estado nosotros no podemos entregarle hijos al Estado los niños son de nosotros nosotros fuimos quienes los concebimos quienes nos lo soñamos y tenemos esa gran responsabilidad pero el Estado sí puede estar ahí para acompañarnos para decirnos cuál es esa mejor forma de relacionarnos con ellos una cosa admirable tal vez este programa y lo pienso a veces desde lo personal y pues claro desde mi oficio aquí ya con más de 800 programas es cómo no desfallecer frente al panorama es decir si uno a veces se encarta con la de uno y uno dice ¿yo qué hago? o sea llegar a impactar y encontrarse con un panorama desolador en términos pues de familia de construcción de bases sólidas pero aún así decir no es que sí se puede impactar de manera colectiva pero es todo lo contrario o sea antes de para mí eso no es un factor que nos desmotive antes esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estar ahí pero no más que la desmotivación porque uno siempre tendrá las ganas y las buenas intenciones es como sentirse sin herramientas para lograr impactar un colectivo social de la magnitud en que la ha hecho tejiendo hogares yo creo que se puede demonios o sea realmente nunca hemos sentido eso yo creo que que aquí lo que hay son ganas hay equipo de trabajo hay voluntad obviamente nos hubiera gustado llegar a muchísimas más familias uno dice es mucho y es poquito ¿cierto? porque Medellín tiene 800 alrededor de 850 mil hogares pero bueno el solo hecho de haber impactado a estas 46 mil familias que yo sé que van a ser muchas más porque todavía no nos vamos de acá tiene un significado muy importante y como decíamos ahora estas le van a contar a otras y van a replicar y se van a apropiar van a seguir estudiando van a seguir investigando miren a mí me llamaba mucho la atención cuando estuvimos en un jardín Buen Comienzo María que una mamá nos contaba todo lo que ella había hecho llegamos al jardín ella hizo el taller del jardín hizo el taller virtual fue al taller presencial y me decía y necesito que vengan aquí cada 8 días porque tengo muchas preguntas ¿cierto? entonces es eso es la forma como esa mamá se empoderó como involucró a su esposo como involucró a su familia entonces aquí lo que hay que hacer es trabajar y con esto no podemos parar así de sencillo necesitamos herramientas ya tenemos la de los algodones te amo la respuesta es no y bueno estas tarjetas me fascinan estas tarjetas por ejemplo no en este formato pero sí con estas mismas herramientas también las hacemos llegar a las familias de muchas maneras de forma virtual en Facebook Live en los talleres presenciales en el digital y esto de que nos hablan pues que si existe casi que un tarjetero de herramientas de crianza es porque no no las sabemos ¿cierto? entonces yo le voy a dar a cada uno una tarjeta como con ideas que a uno no se le ocurren y me cuentan si ustedes han tenido ese desafío en la casa como papás y si creen que esta tarjeta les serviría como en el solucional perfecto este es el verdadero asco arranque doña Mónica este tema reciente ¿cuál leo primero? no eso de ahí enfocarse en soluciones en vez de buscar culpables enfóquese en las soluciones uno identifique el problema dos proponga una lluvia de ideas para encontrar la mayor cantidad de soluciones posibles tres escoja una solución que funcione para todos cuatro ponga la prueba durante una semana cinco al cabo de una semana evalúen si no funcionó vuelva y empiece identifique el problema proponga una lluvia de ideas así es pero lo primero que no se nos ocurre es pela pellizco o premio chantaje ¿cierto? porque es que eso se demora más pero a largo plazo tiene mejores resultados dejar de estar buscando el culpable y bueno como familia enfoquémonos en una solución a ver usted que propone Leo usted que propone Mónica usted que propone Margarita listo lo vamos a escribir acá y vamos a ensayar una semana y en una semana nos volvemos a sentar y hablamos eso no se nos ocurre por eso hay que entregárselo a los papás desde programas como tejiendo hogares Margarita el tuyo esta me encanta si lo dice dígalo en serio y si lo dice en serio cúmplalo los niños saben cuando usted dice algo en serio y cuando no si dice les leeré un cuento a las 8 cuando se hayan puesto la pijama y lavado los dientes y sus hijos no están listos a las 8 señale la hora de manera amorosa y llévelos a la cama sin leerles sea anticipese mañana pueden volver a intentarlo eso me sonó como en dos sentidos María entonces porque muchas veces los amenazamos con castigos que a veces no cumplimos o con consecuencias que no cumplimos y segundo pues también a veces les prometemos cosas que no cumplimos te voy a llevar mañana a comer un helado y pasa mañana llego pasa mañana y nos hicimos los locos y no los cumplimos y los niños se toman muy en serio lo que nosotros les decimos o sea para ellos no es cualquier cosa de verdad que le dan toda la importancia entonces lo que prometamos como me dice Pedro mamá no me prometiste no me prometiste por decir que no le cumplí lo que no le cumplí lo que yo le prometí son muy literal así es y Leo yo rápidamente sobre los quehaceres que nos hace mucha falta yo tengo unos grandecitos ya pueden ayudar con muchas cosas dicen los niños aprenden habilidades de vida desarrollan interés social y se sienten capaces cuando apoyan en casa primero elaboren juntos una lista de quehaceres del hogar dos genere formas divertidas de rotar los trabajos como una ruleta un tablero o una jarra con papelitos escritos para que pesquen dos quehaceres a la semana dedique tiempo para entrenar realice los quehaceres con ellos durante los primeros años discuta todos los problemas en una junta familiar y enfóquense en las soluciones así es entonces miren que por ahí es donde hay que arrancar por el amor y no por la fuerza por las soluciones genial queda muy claro el mensaje uno es que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas y de hacerla mejor y dos es que todos como ciudadanos podemos seguir exigiendo este tipo de herramientas porque tejiendo hogares es un acuerdo municipal así de claro muchísimas gracias por el trabajo por la dedicación no será la última vez todavía como dice Margarita todavía nos queda un tiempito así que por aquí nos estaremos viendo muchas muchas gracias a ustedes a ustedes también gracias infinitas nuevamente por todo el cariño por todo el amor un abrazo enorme y nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.